... ...dulces tradicionales de apetitoso aspecto... ...sí, hechos aquí, en el convento... ...por ellas, monjas de clausura... ...y que Lisenda, una emprendedora que apuesta... ...por el comercio electrónico... ...hace llegar directamente a hogares de toda España. "...en cinco, cuatro, cinco días... ...suele estar ya en el destino". Esa es la idea de negocio... ...a las productoras las encontramos... ...en los conventos de clausura de Sevilla y provincia... ...esta vez, Lisenda recoge un pedido... ...en el monasterio de San Clemente... ...el más antiguo, por cierto, de Sevilla. "...las piñonadas, los cortadillos, los pestiños". Son las especialidades de su obrador... ...productos absolutamente naturales. "...no llevan nada de conservante". "...dar a conocer un poco también los sabores... ...los aromas, la tradición de la repostería sevillana". El cliente hace su pedido a través de la web... ...elige entre las opciones de los distintos conventos... ...y en pocos días recibe en su casa una caja como esta... ...una opción de regalo. "...se permite que lo disfrute no solo el que lo recibe... ...sino también la gente de su alrededor". Es un convento de clausura... ...las religiosas no nos permiten grabar más allá del torno... ...pero nos van a descubrir el secreto de su repostería. "...en esmero, en cariño, en dedicación". La creadora del proyecto extiende su colaboración... ...con otras religiosas de la provincia de Sevilla. Su plan ahora es vender otros productos artesanos... ...hechos, como no, en el convento.